¿Cumple cuarenta años la jornada, Presidenta? Hoy. No, a ver si no. ¿Hoy? Hoy. ¡Ah! Felicidades a todos los jornaleros. Un gran periodo. Un gran periodo. Siempre defendiendo causas justas, dándole espacio y voz a los desposeídos. Un periódico de periodistas, no un periódico empresarial. Y que ha resistido cuando nos dicen que por qué a la jornada se le da una atención especial es porque ellos le dieron una atención especial siempre al pueblo de México y sobre todo a los más humildes, a los humillados. Esa es la justificación. Y que viva la jornada. ¡Viva! 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 Gracias.